Venga, pues vamos a hacer el ajo blanco, el salmorejo y la de fiel. Vamos a empezar, venga. Vamos a echar la miga de pan. Quita el zapato que lo rompes. La miga de pan. Las almendras. Uy, no he pelado el ajo. Vamos a pelar el ajo. A mí me gusta mucho el ajo blanco. Siempre suelo hacer, pues una tanda de gazpacho hasta que se acabe. Para varios días. Otra de salmorejo hasta que se acabe. Y ahora voy a hacer el ajo blanco. El ajo blanco lo hago menos. Pero... Pero a mí sí me gusta. Vamos a echarle el agua fría. Vale, no mucha. No, no mucha. Yo es para bebérmelo. Yo es para bebérmelo como los gazpachos. Y ya está. Así es que es lo que hago. Yo casi que voy a echar toda la agua. Y se acabó. Bueno. Y ahora le vamos a echar la sal. Vamos a echarle este vinagre de finas hierbas, a ver qué tal. Y el aceite de oliva virgen extra. Vamos a ver lo que sacamos. Hay poco por el chorro esto. No me gusta más el aceite que el vinagre. Pero bueno, venga. Vamos a ver. Lo voy a batir. Y a ver qué sacamos en claro. Vamos a quitar esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay las almendras ¿Qué pasa? ¿Han llamado? Voy a probar lo que está Y ya están todas las almendras Pasas Le voy a echar un poquito más de sal No tengo más miga porque tenía un poquito más de Espeso Estoy por echarle una cortecilla Y darle pan Que espeso Ya está, a ver Para una vez que va a servir Está buenísimo Está buenísimo Vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¿Quién tenemos ahí detrás? ¡Ay mi Pichurri! ¡Que está aquí conmigo! ¡Zuny! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! No sé si echarle un ajito Sabe un poco a ajo Pero no sabe lo suficiente Voy a echarle uno pequeño ¡Uy! ¡El vídeo! ¡Bien! ¡Siete minutos! No se ha cortado A ver si no se corta Porque es que... Y luego lo que tarda en subirse Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Échale otro poco pan Échale otro poquillo pan Me pasa con el agua Pero es que como a mí lo que me gusta es bebérmelo Que yo no me lo voy a comer con una cuchara Pues... ¡Suscríbete! ¡Ea pues ya! Me voy a echar una jarra Sí Me voy a echar a una jarra ¡Ok! ¡Y se acabó! yo ya os digo que es que yo me los debo no lo podéis tomar en un cuenco con una chorrón de aceite por encima con lo que queráis con currujitos de pan, da igual con lo que queráis es blanquito blanquito es que la jarra es verde pero es blanquito blanquito así es que ya está se acabó oh, que lo tiro que lo tiro, que lo tiro bueno, pues he aquí he aquí mi ajo blanco que me voy a beber un vaso ahora para cenar buenas noches hasta otro ratito